Y nada, ya no me faltas tú, el tiempo sigue otro camino Hoy me va mejor, ya no pruebas tus palabras No tienes corazón, y para ti ahora es el paso Quienes pedir perdón Y ahora suplicas, que regreses a mi tiempo que no pensara Hoy me pasamos de ti, cuando estabas contigo Todo era para ti, y tus recuerdos, no vale nada Y tus caricias, no vale nada Y aquellos besos, no vale nada Y esta noche, no vale nada Ok, ok ¡Adiós! 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 Y tus recuerdos, no vale nada Y tus recuerdos, no vale nada Y esas caricias, no vale nada Y aquellos besos, no vale nada Y esta canción, no vale nada No sirve de nada, cantaste esta canción Si el complice toca y no le da a mi nuevo viejo Y ahora suplica que regrese a ti Que regrese a ti, no vale nada Que regrese a ti, no vale nada Que regrese a ti, no vale nada Que regrese a ti Gracias